Hermanos y hermanas, la Palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a mantenernos firmes en la fe, en la esperanza, en el amor de Dios, a no desmayar. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los misioneros no paran de transmitir aquel gozo, aquella paz con la cual Jesús ha transformado su vida. Y ellos van a todos los lugares donde pueden ir y proclaman el mensaje de la conversión. Algunos no tenían claro el verdadero bautismo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo enseñó el Señor Jesús y envió a los apóstoles y les dijo, Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Algunos creían que el bautismo de Juan era el correcto, de Juan el Bautista, porque Juan tenía una gran estima entre el pueblo, porque predicaba aquel bautismo de conversión. Algunos se confundían porque creían que el bautismo de Juan todavía tenía que estar disponible, pero los apóstoles les predicaban al Cristo vivo, al Cristo que enseñaba y que era fuente del bautismo, el autor del bautismo. Y toca aclarar esos puntos, el bautismo que nos hace pertenecer a la iglesia, que nos reúne en el amor de Dios, es el bautismo que el Señor Jesús ha instituido para hacer de nosotros un pueblo nuevo, un pueblo sacerdotal. Porque todos nosotros somos partícipes del sacerdocio real de Cristo por medio del bautismo. Nadie de nosotros puede sentirse excluido porque en la iglesia todos tenemos un puesto, todos tenemos un lugar, porque hemos sido marcados por Cristo, hemos sido incorporados por Cristo al reino de su Padre. A ese reino que nos vino a mostrar, a ese reino que entendieron muy bien los apóstoles, que ese reino tenía que alcanzar a todos y por eso se desgastaron, por eso entregaron su vida. Los apóstoles no fueron egoístas. Los apóstoles querían que el reino de Dios llegara también a todos y por eso evangelizaban y por eso aclaraban estas situaciones. Las palabras del Evangelio al final de estos versículos que hemos escuchado de San Juan, nos caen como anillo al dedo ante la situación que estamos viviendo. Y nos dice, no tengan miedo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. El Evangelio se sitúa en el contexto de la última cena. Por fin los apóstoles están entendiendo la misión del Señor Jesús. Por fin están entendiendo que Él ha venido de parte del Padre, que Él ha salido del Padre, que Él es la verdad, porque ven reflejada la obra del Padre en Jesús. Y Él nos prepara para el momento difícil. Queridos hermanos, el Señor Jesús siempre nos prepara para los momentos difíciles. Y con el Señor Jesús, como dice el apóstol Pablo, nosotros somos vencedores. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice el apóstol Pablo, porque Él nos ha dicho esto. No tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán tribulaciones, como las que estamos viviendo. Pero la persona que cree en Dios, la persona que confía en Dios, aprende a sacar lo bueno de la situación adversa. Si de verdad confiamos en Dios, Él es nuestra fuerza y Él es el que va dando la pauta. A veces nos desesperamos, somos humanos. A veces dudamos, pero no tenemos que perder nunca esa confianza en Dios. Sé en quien he puesto mi esperanza, nos dice la palabra de Dios. Y esa esperanza está puesta en el Dios de la vida, en el Dios que no defrauda. En el mundo tendremos tribulaciones y las tenemos, pero recordemos que toda tribulación, toda tormenta es disipada por Aquel que lo ha hecho todo, por Aquel que lo transforma todo. Ese es nuestro Señor. Señor, aprendamos a confiar en Él, así como los apóstoles tuvieron dudas. Uno lo negó, el otro no creyó cuando se apareció en la resurrección. Tenían miedo, nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, por miedo a los judíos. Pero el Espíritu del Señor transformó sus miedos en fortalezas. Así que también nosotros debemos dejarnos transformar nuestros miedos en fortalezas, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nos dice el mismo apóstol Pablo. ¿Tendremos tribulaciones? Sí, pero nuestra confianza está puesta en el Dios de la vida, en el Dios de la esperanza, en el Dios que no nos deja solo. Amén.